¡Vamos a bailar el Pueblo, se quebra el Guerno a la voz! De los malos vecinos que estamos grabando como tú eres Gato a otros camisanos y para guisar la sangre ¡Eso! Vamos a bailar esto que se quebra el Guerno a la chelabonía ¡Y vamos a bailar el pantón de cero! ¡Vamos a bailar el pantón de cero! ¡Vamos a bailar el pantón de cero! ¡Vamos a bailar el pantón de cero! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!